¡Aplausos! ¿Has visto todas las personas que hay aquí? Los que hemos cortado Bueno, di buenas noches Que don Manuel nos va a matar Venga, que vamos más de tiempo Corre, mi vida ¡Oh, Dios! Bueno, pues... Venga, cariño ¡Aplausos! Bueno, pues vamos Voy a ofrecerles un tema que... Para que le debo mucho Y esta noche, pues... Bueno, pues esta noche He querido hacerlo porque Obviamente Es un tema que yo le tengo muchísimo cariño Y que yo creo que Que me ha ayudado a la hora de De obtener ese segundo premio De este gran concurso como tenemos Que ya, como bien ha dicho Mi gran compañero Darío Contreras Él lo ha explicado ya Sin más que decir Lo apoyo en todo lo que es En la caberna Tantera de espada Y entre guitarras Y aquí te vola Como cantaba Cantaba Con soledad En la licencia Sin más que decir Si acabó lo que es Sin más que decir Si acabó lo que es Le dijo Paco Y va a que Y nadie No está en el barco Y ella fue loca Hablaba Se puso Blanca En las aves Y nunca Pero poco antes del año Empezó a dormir En el día Y a beber Sin toniizón Y ardiendo Sin daño Las flamencas Y en las aves En los diuernos Del barco Que te va a salir Señor ruktur que vendría en la escena de la garganta que hasta el corazón me diora por cigarrillas, por soleades, por tarantas que son las líneas clavos de que el rujo amardeciro viene este dolor de clavos que me falta el sentido ¿Dónde está el amor? Adri, Transforme ¿Qué velas no se enamoran? ¿Se aman, me a hiciste's tu Bett sous el café? ¡Adi! ¡Ay, megan y se llama! Arte de Tabas corrió celosa con la carita de Paulía y dio su grande o la rosa en la mesa se vive el día su nombre es el tablado aquí está la rosa señal cuando me escuchas mandado lo desecho se ha acabado vuelvo a hacerla cantado la cumbre vamos a cantar vas a ver cumplir tu suerte y el relámpago hundido el café se iluminó en la rosa en la puerta y en la luna sufrido de este modo de cantar las diámpares ruíes señal campanas dobles por el silencio de su garganta dicen por su cantar las cirugas, las soleares y las canarias mis ojos me han apagado la lámpara de la oía mira que te has apagado lo que ya te quería donde está la rosa y sabe que el calado se lo mata se muera el cantante hay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pequear, pequear, y yo decirlo por Dios, sin morir, pero me muero, me muero, un árbol símbolo. Va a borrarte los labios que te hice padecer, si pudiera de mi labio la arrancada se la movié. Vale más que los besamos del mar, tu cariño para mí. Por mi marido temprano, que me encierre también. Me encierro, que me encierro, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Me encierro, que me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. Me encierro, que me llaman... ...ahora ya no. Que los tesoros plantaron tu cariño para mí Por tu mar yo te imploro Que me cierres para mí 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 ¡Muy, muy! ¡Muy, muy, muy! Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.